Pal cielo, dile Todo el mundo con su palma aquí No está claro, eh Ambo, es rico Dile Pal cielo, pal cielo Pal cielo, pal cielo Pal cielo, no que van pal cielo Pal cielo, no que van pal cielo Oye Levanta tus manos a la vez al verano Es mi Cristo, te cambia mi hermano Y nos vamos pal cielo Que camina el vuelo a mi saliente hermana A que está limpio, si manches y carruca para ir Y tengo Cristo en la santura Este vuelo no se compra con dinero Se compra por la sangre de ramada en el madera Tiene que ser valiente, estar pendiente Nadie sabe la hora, es más grande A buscar su pueblo, ese es mi anhelo Que nos vayamos todos a parar Tiene que ser valiente, estar pendiente Nadie sabe la hora, es más grande A buscar su pueblo, ese es mi anhelo Tú sabes para qué no te quieres Dile Súmano así, súmano así Dile Pal cielo, pal cielo Pal cielo, pal cielo Dile Y seguimos haciendo música Para reino, para reino ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya que está bien Prepara tu maleja a mi hermano Pa' que no te quede Ya que está bien Prepara tu maleja a mi hermano Pa' que no te quede ¡Pal cielo, dile! ¡Pal cielo! ¡Pal cielo, lo que van pa'l 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 cielo! ¡Dile! Esto da que sea rico Que toca mucho cuarto ¡Qué tipo tiene la situación! ¡Es un harán! ¡Está bien! ¡Qué tipo romano a las manciones que Cristo puede parar! ¡ geven hoja, el saludo! ¡Y si se quedará! ¡Venga aquí el lugar de paz! ¡Calle entre oro, más de cristal! ¡Ya viviremos por la energía! ¡Beatruenta! No has podido los y abundancia de amor, juntos la paremos, juntos gozaremos todos los hermanos en la fiesta del coltero. JANIS TOBE, prepara tu maleta. Prepara tu maleta, mi hermano, pa' que no te quede. JANIS TOBE, prepara tu maleta, mi hermano, pa' que no te quede. ¡PAL CIELO, DILLE! ¡PAL CIELO, DILLE! ¡PAL CIELO, DILLE! ¡PAL CIELO, DILLE! ¡Tú no está claro, eh! ¡PAL CIELO, DILLE! 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 Gracias por ver el video.